¿Qué es el Ejército Nacional? 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 Porque aquí podemos, en algún momento, que estas personas nuevamente salgan allá a atracar en las vías, el Ejército reaccione y los capturen o que Dios no quiera, tengamos un muerto en desarrollo de operaciones militares y ese muerto termine siendo un niño. Como lo evidenciaron allá en la información y en la situación que pasó el 17 de agosto. Entonces la invitación es mirar cuál es la raíz del problema. Yo creo que aquí la gobernación ya ha venido adelantando un buen trabajo y ese trabajo es lograr generar un plan para ayudar a esas comunidades indígenas. Yo creo que aquí la gobernación ya ha venido adelantando un buen trabajo y ese trabajo es lograr generar un buen trabajo y ese trabajo es lograr generar un buen trabajo.